El Gobierno Municipal de Puerto Vallarta concretó la jubilación de 14 policías. Cito, Me siento honrado de estar con ustedes en este día tan importante en el que culminan un trabajo con mucha responsabilidad, que es velar por la ciudadanía y por todas las personas que llegan a nuestro puerto, manifestó el presidente municipal, Luis Alberto Michel Rodríguez, durante el evento de jubilación de 14 policías de la Comisaría de Seguridad Ciudadana. Tras la entrega de reconocimientos en el acto realizado en las instalaciones de la Academia de Policía y Tránsito de Puerto Vallarta, en la delegación Las Juntas, el presidente municipal en su mensaje destacó que estos elementos ya le cumplieron a la ciudadanía y hoy es tiempo de que gocen libremente de sus familias. Cito, Gracias a ustedes Vallarta es seguro, por eso día a día tenemos más turistas y más inversiones, nosotros le apostamos a la seguridad para seguir creciendo, generar más divisas, el soporte de nuestra economía. Mi reconocimiento a la labor que desempeñaron en nuestra corporación y hoy les deseo un cúmulo de felicidad. Comento, A nombre de los elementos que se jubilaron, Agustín Ramírez Reyes, Policía Primero, expresó que la labor del policía es un trabajo muy bonito, pero muy duro, sin dedicar mucho tiempo a nuestras familias y a veces en condiciones difíciles. Le agradezco, señor presidente Luis Michel, que nos hayan apoyado para lograr nuestra jubilación. Comento, Por su parte, la regidora Sara Mosqueda Torres, presidenta de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Tránsito, resaltó que los elementos que hoy se retiran están viendo materializado el beneficio al que tienen derecho por más de 25 años de servicio, en reconocimiento a todo lo que dieron por Puerto Vallarta. Y resaltó que en la presente administración se trabaja para que más elementos logren su jubilación. En el gobierno municipal nos sentimos orgullosos de su labor de tantos años y esperamos que disfruten de una nueva etapa en sus vidas. Misión cumplida, manifestó.